¿Por qué viniste al laboratorio? Vine al laboratorio porque me interesa profundizar en el significado de masculinidad, el descubrir una masculinidad más consciente con su realidad y libre del sistema tradicional que tanto daño nos hace, el modelo tradicional. Vine al laboratorio porque se me hizo interesante ver que era un laboratorio solo para hombres, solo para vatos, entonces eso me llamó la atención. ¿Qué es un hombre? ¿Un hombre? ¿Un hombre es un individuo más en este mundo? Digo, una persona más. Uff, ahora que un hombre es, ahora lo veo como la construcción de un estereotipo, la construcción de cómo debes de ser, que es un hombre que debe ser fuerte, macho, proveedor, valiente, muchas cosas que lo que nos enseñan que debe ser un hombre.